Buen día Buen día ¿Funciona muchachos? ¿Se ve bien? ¿Se ve no? No me importa Jorge, yo no lo conozco Si querés Yo lo estoy conociendo en este momento En el centro militario tenemos 12 operadores más un coordinador que estaría en este sector donde está ahí en este momento está la ordenadora más un office que le va a permitir un descanso de 15 minutos a los operadores y van a ser 36 operadores en total que va a haber una en el descanso van a tener va a haber 194 cámaras funcionando hay 50 puestas en total y bueno, después tenemos una sala de crisis y bueno espero que el intendente que está tan sorprendido como nosotros para la primera vez ¿Cada operador cuántas más cámaras? En realidad está operando con 12 cámaras 12 cámaras un día ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el señor? ¿Conocese la 해 boys? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor?